Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más detalles informándole en TN Todo Noticias. Vamos a enfocarnos en estos momentos en las inhumaciones que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF ha reportado y que a pesar que la incidencia es un poco baja, siguen presentándose casos de inhumaciones que se han reportado como XX. A NACIF ingresan diariamente los cuerpos de personas que murieron a causa de un accidente de tránsito, heridas por arma de fuego, arma blanca, asfixias por suspensión, entre otras causas. Tan solo en 2019 se realizaron 11,349 necropsias, de las cuales 4,645 fueron asociadas a hechos criminales. Pero en el proceso de identificación de la víctima aparecen obstáculos y que a pesar de los métodos de identificación humana, no se puede establecer su nombre u origen, quizás porque en vida la persona no tramitó su DPI y no tiene registro de huellas lacilares. Sin embargo, NACIF, a través de un modelo de necroidentificación humana, ha permitido homologar y estandarizar el manejo, flujo y archivo de la información de personas desaparecidas y personas fallecidas sin identificar. De junio de 2019 a mayo de 2020 se contabilizó el ingreso de 983 personas fallecidas no identificadas, de ellas 815 fueron reconocidas a través de los distintos métodos forenses o por medio de familiares y egresados de la institución. Por aparte de NACIF inhumó 138 cadáveres y posteriormente 32 fueron identificados por medio de la ofoscopía o huellas dactilares y 106 fueron enterrados sin ser identificados. Actualmente se encuentran bajo custodia de la Unidad de Tanatología Forense Metropolitana, un total de 8 cadáveres que en su mayoría son restos humanos. Si se hace una comparación en 2018, antes de la implementación de diversos protocolos de identificación, el total de personas inhumadas sin identificar fueron 829. Por aparte del total de casos ingresados de personas fallecidas no identificadas, de junio de 2019 a mayo de 2020, 876 eran adultos, 96 menores de edad y 11 en donde no se determinó la edad. Asimismo de esos 876, 697 eran hombres y 179 mujeres. Por aparte del total de casos ingresados no identificados, 26 son restos humanos, 7 osamentas, 6 privados de libertad y 20 extranjeros. Pero, ¿cuánto tiempo quedan en resguardo los cuerpos en Inasif? Aunque no se tiene un tiempo legal para tener un cuerpo en un cuarto frío, el promedio es de 10 días, es por ello que se da prioridad con el caso de menores. Posterior a ello, los cuerpos son identificados con una chapa de acero, documentados e inhumados, tanto en el cementerio La Verbena como XX o en algún espacio asignado por las municipalidades. Asimismo, se lleva una bitácora de cada caso para saber dónde fue enterrado, pues se utiliza en el momento en el que aparece algún familiar para que conozca el punto en el que fue enterrado. Pero los casos XX no quedan allí, pues Inasif cuenta con una base de datos post-mortem. Del 2016 a mayo de 2020 se han recibido 619 expedientes a nivel nacional y contienen fotos de los cuerpos, huellas, microdactilares, entre otros. Esto conlleva a otra base de datos denominada Antemortem, que reúne información de personas que buscan un familiar. Por aparte, se trabaja con un registro de personas desaparecidas que desde 2016 a 2019 ha reunido 1,328 expedientes, según lo detallan registros de la Unidad de Tanatología Forense Metropolitana.